Este jueves la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Guayaquil entregó 10 pasajes para la selección ecuatoriana de béisbol sub-16 que representará al país en el Panamericano que se llevará a cabo en Panamá desde el 3 hasta el 10 de julio. Hoy día quiero entregarles esto, esto de aquí es un símil de lo que es el boarding pass del avión de ustedes, de 10 deportistas a los cuales decidí ayudar esta vez. Aro Semena también reafirmó el apoyo que le dará al béisbol desde la dirección, así como dio a conocer la construcción de nuevos campos para la práctica de este deporte en la ciudad. Es que voy a adquirir un compromiso con ustedes, voy a adquirir un compromiso con la gente del béisbol, voy a seguir apoyando, sobre todo toda delegación de béisbol que salga de aquí de la ciudad va a tener mi apoyo, con pasajes o uniformes y con implementos deportivos que ya voy a hacer una importación nuevamente para entregarlos a los que más lo necesitan. Así que vamos a arreglar la cancha de Miraflores que la vamos a dejar en perfecto estado, toda con césped artificial, vamos a arreglar los camerinos de la cancha, vamos a arreglar los bares y vamos a comenzar a hacer en un momento determinado una mini concentración que va a poder albergar a unos 20 deportistas que vengan desvinados de una delegación extranjera o chicos de otras ciudades del país, acá y vio. Comenzando a terminar de hacer la cancha en Cisnes de béisbol sintética y voy a hacer una en el norte, en muchos lotes dos. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo. Dentro de muy pocos días comenzaré a hacer la cancha de Puerto Azul para el Club Cardenales. Por su parte, el coordinador de la selección ofreció detalles sobre los jóvenes que participarán en el Panamericano. La fortaleza de este equipo creo yo que es un grupo homogéneo que viene jugando ya muchos años juntos. Tenemos un buen béisbol, creo que nos falta más competencia. Quizás no estemos al nivel de otros países, pero como en todo deporte, todo deportista siempre tiene una oportunidad. Tú sabes que esto es un juego de equipo y la mejor química, la mejor arma que puede tener un equipo es la armonía, y las ganas, y la garra, y la pasión. Tenemos un buen roster de lanzadores. Tenemos aproximadamente 11, creo que eso nos va a ayudar bastante. Tenemos dos jugadores que tienen buena velocidad, que nos va a poder ayudar en el corring de las bases, en el outfield. Y la defensa de todos es buena, es buena. Ya es ahorita de llegar, tener una buena sinergia como equipo, y ellos estar concentrados. Será la décima quinta vez que se realice este campeonato Panamericano, y la primera desde el 2010, siendo Estados Unidos y Cuba los más galardonados, con 5 y 4 títulos respectivamente. Para Albate Noticias, les reportó Francisco Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!